Música Ya estábamos muertos tan poco de parranda Estábamos trabajando con todita la banda Urban de Pro 2017 Mi gente, soy ácido MC, el entrevistador Esto es Urban de Pro, la nueva temporada Quiero presentarles los nuevos segmentos Que vamos a tener a partir de este año Música Vamos a tomar en cuenta un sinnúmero de propuestas A convocar al talento nuevo A esos artistas que están trabajando Los últimos años con mucho sacrificio Y en este caso van a estar en Urban de Pro Este segmento se va a llamar El Semillero Música No te pierdas los viajes de Urban de Pro Vamos a recorrer cada rincón del país Identificando a los mejores talentos Estaremos en Cuenca, Ambato, Guayaquil Baños, Esmeraldas, Loja y Barra Eso va a ser Urban de Pro Total Scouting Música Música Y porque todos merecemos saber de donde venimos En Urban de Pro nos vamos a reencontrar Con nuestras raíces Esa primera escena hip hop ecuatoriana De hace muchos años A la que vamos a ir a tocar la puerta Para que puedan estar aquí y disfrutar Con nosotros una gran entrevista Eso se va a llamar Urban de Pro All Stars Así que ponte pilas con lo nuevo Que trae Urban de Pro 2017 No te olvides de visitar Nuestro canal de producciones En Youtube, Instagram, Twitter y Facebook Esto es Acido MC Urban de Pro 2017 Boom Música 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 Música